¿Para qué sirve ponerle vinagre a las llantas del auto? Durante los últimos días, un nuevo método de limpieza se ha popularizado entre automovilistas. Usar vinagre, esto podría ayudar a mantenerlas brillantes por más tiempo. Además de ser económico, tiene gran eficacia. Renueve la suciedad y pule la superficie de los neumáticos haciéndolos lucir como nuevos. En un recipiente, mezcla vinagre blanco y agua en partes iguales. Agrega jabón para llantas o de trastes. Moja una esponja con la mezcla o rocíala con un atomizador sobre la superficie de goma. Restriega el neumático con movimientos circulares y enjuaga con agua. Debes tener cuidado con la pintura del carro.